Historia Vida de Gustavo Petro Un día al norte de Colombia el 19 de abril de 1960 y en la población de Ciénaga de Oro, Córdoba nació Gustavo Petro Hijo de Gustavo Petro, su padre, de profesión maestro y claranubia urrego fue bautizado Gustavo Francisco en honor a su padre y su abuelo Cuando cursaba segundo grado, su familia se trasladó a Zipaquirá Allí estudió en el Colegio Nacional de la Salle de Zipaquirá donde fundó el periódico llamado Carta al Pueblo y un centro cultural al que llamó Gabriel García Márquez Durante esa etapa Petro empezó a reunirse con movimientos sindicalistas y obreros de Zipaquirá Para él la política era la vida entera sin fiestas, ni fútbol, ni amores Se graduó a los 16 años del Colegio Nacional San Juan Bautista de la Salle y logró uno de los mejores puntajes del examen ICFES en toda Colombia Un año después se vinculó al grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M19 Estudió Economía en la Universidad Externado de Colombia Al terminar sus estudios universitarios es elegido por la ANAP en 1981 como personero y concejal de Zipaquirá en 1984 a 1986 Siendo muy joven se hizo militante el M19 Su alias serían Comandante Andrés o Aureliano como Aureliano Buendía personaje de la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez En 1984 siendo concejal de Zipaquirá hizo pública su militancia en una manifestación en la plaza principal del municipio acto tras el cual pasó a la clandestinidad Tras desmovilizarse junto con el grupo M19 realizó una especialización en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública ESAC de Bogotá Tras ello cursó una maestría en Economía en la Universidad Javeriana Posteriormente viajó a Bélgica donde realizó una especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Loaína y más tarde a España donde comenzó su doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca Estudió también inglés y francés En 1990 y 1991 fue asesor de la gobernación de Cundinamarca junto a otros desmovilizados del proceso de paz Petro fundó el partido político Alianza Democrática M19 Movimiento que alcanzó una importante representación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y participó en la redacción de la Constitución de 1991 con el apoyo de este movimiento Llega a la Cámara de Representantes En 1997 fue candidato a la Alianza Democrática M19 a la Alcaldía de Bogotá obtuvo 7.000 votos de la votación total y ocupó el octavo puesto en los comicios que ganaría Enrique Peñalosa En 1998 aspira nuevamente a la Cámara de Representantes esta vez por Bogotá y el movimiento Vía Alternativa que había fundado junto con otros exmilitantes del M19 En 2006 fue elegido senador de la República con la tercera votación más alta del país Durante ese año destapó el escándalo de la llamada parapolítica que demostraba vínculos de políticos con grupos paramilitares hecho que lo llevó a ser elegido como el personaje del año por diferentes medios de comunicación A finales de 2007 realizó el debate sobre la FARC política que relacionaba a algunos políticos con la guerrilla de las FARC como senador Petro Petro fue parte de la oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe denunció varias acciones del gobierno y sus aliados políticos Durante el segundo mandato de Uribe Petro promovió algunos debates en el Congreso a raíz del escándalo de la parapolítica En 2008 Petro anunció su interés a ser candidato presidencial para el año 2010 y lideró junto con Lucho Garzón y María Ema Mejía una disidencia ideológica al interior del polo democrático alternativo En las elecciones presidenciales Petro alcanzó un total de 1.331.267 votos que representaban un 9,1% de la votación total lo que lo ubicó en la cuarta posición luego de que fuera elegido presidente Juan Manuel Santos debido a las continuas divergencias con el ideario del polo democrático abandonó ese partido el 2 de diciembre de 2010 por la decisión de la colectividad de no sancionar a Samuel Moreno entonces alcalde de Bogotá frente a las denuncias presentadas de la existencia de un cartel de contratación en la capital estas diferencias dieron paso a la salida del polo y a la creación de su propio movimiento político denominado Movimiento Progresistas con el que accedió a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2011 donde logró el 33,22% de los votos para la Alcaldía de Bogotá superando a sus competidores Enrique Peñalosa y Gina Parodi así fue elegido alcalde de la ciudad de Bogotá por un periodo de cuatro años que terminarán el 30 de diciembre de 2015 luego de que en su administración se diera el cambio el modelo de recolección de basuras de la ciudad fue instituido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación el 9 de diciembre de 2013 y ratificada su institución el 13 de enero de 2014 por la Sala Disciplinaria del Ministerio Público la institución fue finalmente ejecutada por el presidente Juan Manuel Santos el 19 de marzo de 2014 35 días más tarde, el 22 de abril un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ante una tutela le ordena al presidente de la República acatar las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la restitución del cargo Santos restituye a Petro en el cargo de alcalde mayor de Bogotá en su gestión en la Alcaldía de Bogotá se han adelantado medidas como la prohibición al porte de armas de fuego que llevaron a la reducción de la tasa de homicidios en su gobierno se inició la aplicación del Sistema Integrado de Transporte Público SIP inaugurado a mediados del año 2012 se cerraron más de 170 comedores comunitarios los cuales fueron reemplazados por el programa Mi Vital que ya no entrega almuerzos sino canastas de mercado y unos bonos canjeables por alimentos que se reclaman en supermercados también se han realizado diversas intervenciones por parte de la policía en la calle Lebron de Bogotá donde se han realizado infectaciones de droga y armas a su vez se crearon los Centros de Atención Móviles drogadependientes más denominados como los CAMAD luego de su restitución como alcalde de Bogotá ha tenido muchos altibajos con el Consejo de la Ciudad el cual no aprueba proyectos y por ello su gestión no se ha podido completar pero Petro continúa adelante ese es Petro exguerrillero y político ¿Por qué? 2 ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué!